Este vehículo de color blanco con número de placa GLT-715 que hace parte del esquema de seguridad de la personería quedó involucrado en un accidente. El personero de Kiddo manifiesta cómo sucedieron los hechos. Por las redes sociales, el señor Darwin Lozano manifestó de manera irresponsable que el suscrito se encontraba, que había estrellado un carro en una vivienda. Primero que todo quiero decirle que es totalmente falso. En el día de ayer yo me encontraba aquí en la ciudad de Kiddo, realizando una labor humanitaria, acompañando a un joven que se llama, un joven juvenil líder que se llama Cristian Córdoba, quien su abuela falleció. Me tocó esperarlo toda la tarde en el aeropuerto, luego lo recogí, lo acompañé a la funeraria La Esperanza y estuve hasta las horas de la noche. Y de tal manera que yo no entiendo cómo una persona puede afirmar sin constatar de que yo estrellé un carro por dañarle el buen nombre a una persona que, porque si bien es cierto estoy en un cargo público y que requiere una imagen importante, no está bien que se le dañe la imagen como la venía haciendo con todos los gobernantes de aquí del departamento del Chocó. El automóvil impactó la pared de la vivienda por esquivar a un menor que pasaba por el lugar, así lo afirma el personero municipal. El conductor, por no atropellar a un menor de edad que se atravesó en la carretera, les han enseñado que hay que desviar el carro y al momento de desviarlo cayó a una vivienda donde se dañó una pared, pero como te digo, no era yo el que venía conduciendo, no, para nada, estaba yo acá en la ciudad de Quibdó ya. Sí, exactamente. En las horas de la tarde, como te digo, yo ya estaba acá en la ciudad de Quibdó. ¿Y por qué dice el que fue usted? O sea, ¿usted tiene un carro parecido o por qué lo señala con esa situación? No, es que el carro es cierto, es del esquema de seguridad, pero como te digo, yo ya no me encontraba en la ciudad de Tutunendo, yo estaba aquí en la ciudad de Quibdó. Te puedo decir que en el evento el que fuese sido yo, el que fuera arrollado, el que fuese detenido, el accidente lo hubiese dicho, porque un accidente lo puede detener cualquiera, pero no soy yo, no fui yo el del accidente, yo ya me encontraba acá en la ciudad de Quibdó, que venía conduciendo, es una persona totalmente ajena a quien dice él que soy yo. Paola Cantillo, CNS Noticias.